... Digo, estamos en unas semanas muy especiales porque, bueno, nos dejó el único astronauta argentino que teníamos, Fernando Caldeiro. Fernando Caldeiro, un amigo de todos. Así es. Y, bueno, ¿qué podés decirnos vos que estuviste tan cerca de él, no? Sí, la verdad que sí. Lamentablemente se nos ha ido Fernando Caldeiro, como vos bien dijiste, el único astronauta de la NASA nacido en Buenos Aires. Y, bueno, a raíz de una larga enfermedad que lo estuvo azotando durante los últimos tres años, nos ha finalmente, lamentablemente, dejado sin poder volar al espacio. ¿Te acordás cómo empezó todo esto? Sí, él justamente después de una de sus tantas pruebas a bordo del W57, que es uno de los aviones de la NASA que él estaba testeando en ese momento, empezó a sentir, digamos, una limitación en su visión periférica y cuando fue al médico a corroborar para ver cuál era el problema que tenía, lamentablemente, tuvo el fatal desenlace de saber que se debía a un tumor en el cerebro. Él hizo muchísimo en todo este tiempo, ¿no? Sí, él, a pesar de no haber participado en ninguna misión espacial, sí fue el principal desarrollista de varios módulos de la actual estación espacial, el nodo 2, el nodo 3, la cúpula, y también se especializó muchísimo en los sistemas de propulsión del transbordador Discovery. Él cada tanto venía de Argentina, en la última vez, de hecho, estuvo en la Feria del Libro. Exacto. Frank nos ha honrado muchísimas veces con sus visitas, incluso yo he estado la mayoría de las veces, recuerdo en el año 97, cuando hizo su primer visita oficial como astronauta, y, bueno, se le hizo una recepción muy linda en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, y como vos bien dijiste, la última vez fue en el año 2008, en la Feria del Libro, en el cual ha disertado sobre los entrenamientos y su papel preponderante que él tenía dentro de la NASA, justamente. Era muy amigo de todos. Era muy amigo de todos, una persona no solo muy amable, sino que además compartía con nosotros muchos secretitos técnicos, por decirlo de alguna manera, de cómo funcionaban los motores del transbordador espacial, o cómo era la política de vuelo, y realmente de la mano de él hemos aprendido muchas cosas, nosotros los fanáticos de los vuelos espaciales, que seguramente no las vamos a encontrar nunca ni en el mejor libro, ni en el mejor sitio de Internet de la NASA. ¿Ves que algún otro argentino puede llegar al mismo lugar que él? Realmente es una lástima, porque yo personalmente no creo que un argentino, o por lo menos alguien nacido en Argentina, pueda llegar tan lejos como llegó él. Y no lo digo menospreciando su condición de argentino, sino que realmente hay muchas personas que quieren intentarlo, y muy pocas que llegan. No solamente hay que tener condiciones especiales y aptitudes especiales, sino que hay que tener un gran, digamos, vocación, y mucho estudio como para poder llegar. No nos olvidemos que Frank salió electo de entre 2.400 personas, en un grupito que fueron de 36, nada más. Aparte de fanático del avión Long Easy, ¿no? Exacto. Frank fue piloto del Long Easy, que fue un avión que lo desarrolló él, a partir del diseño de Rutan. Y ese fue justamente uno de sus talentos, que lo ayudó a convertirse en astronauta de la NASA. Para la próxima semana vamos a tener algo muy especial también, y podemos recordarlo él, porque también habrá estado... Exacto. Todo relacionado con el Discovery, ¿no? Exacto. Este año se cumple el 25 aniversario del primer vuelo del transbordor Discovery, y justamente hoy es el transbordor más viejo de la flota. Y como te decía recién, Frank Aldeiro estuvo muy interiorizado en sus sistemas de desarrollo y propulsión, así que homenajear al Discovery es homenajearlo también a él un poco. Digo, gracias como siempre. Gracias a vos, hasta luego. Gracias. Gracias a vos, hasta luego. Frank, ¿qué le dirías a los jóvenes que ven nuestro programa? Que tienen ganas de ser astronautas, igual que vos. Que se apliquen, que tengan un sueño y que traten de conseguir el sueño. Si no les gusta lo que están haciendo, que cambien de profesión. Ser astronauta no es todo glamuroso y heroico y todo, es otro trabajo. Es un trabajo que a veces uno lo odia, y otras veces, la mayoría de las veces, que lo disfrutan. Gracias. 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 Gracias.